Dime por qué andas de luto, dime quién se te murió No andes llorando por muertos, estando conmigo yo ¿Qué les han hecho esos ojos que cambiaron de color? ¿Quién se empeña en verlos tristes, si alegres se ven mejor? Dime por qué estás llorando, qué pena te hace sufrir Sé que soy llanto y no llores, quiero verte sonreír Música Esos ojos no merecen, tanto llorar y llorar Música Que les han hecho esos ojos, que no dejan de llorar Se han perdido lo que amaban, yo los muero con color Música Dime por qué estás llorando, qué pena te hace sufrir Sé que soy llorando y no llores, quiero verte sonreír Música 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 Música